para no caer en la trampa de los milagros isaías capítulo 8 versículo 20 a la ley y el testimonio si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido al pueblo de dios se le aconseja que busque en las sagradas escrituras su salvaguardia contra la influencia de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus malignos satanás emplea todos los medios posibles para impedir que la gente conozca la biblia cuyo claro lenguaje desenmascara sus diabólicos engaños en ocasión de cada reavivamiento el príncipe del mal actúa con mayor energía en la actualidad está haciendo desesperados esfuerzos preparándose para la lucha final contra cristo y sus discípulos el último gran engaño se presentará pronto ante nosotros el último gran engaño se presentará pronto ante nosotros el anticristo va a efectuar a la vista de todos prodigios espectaculares la falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las sagradas escrituras ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de cada declaración y de cada milagro quien haga de los milagros el fundamento de su fe encontrará que satanás puede mediante múltiples engaños realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos el diablo es astuto e introducirá sutiles falsificaciones a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación aquellos que no acepten la palabra de dios íntegramente caerán en esa trampa los ángeles malos nos siguen en todo momento asumen nuevas formas y obran prodigios y milagros ante nuestros ojos algunos serán tentados a recibir estos hechos espectaculares como proveniente de dios habrá enfermos que delante nuestro sanarán ocurrirán milagros ante nuestra vista estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de satanás no serán entrampadas y apresadas muchas almas al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de dios y al prestar oído a las fábulas la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios engañosos todos necesitamos armarnos ahora para la contienda en la cual pronto estaremos empeñados la fe en la palabra de dios estudiada con oración y puesta en práctica será nuestro escudo contra el poder de satanás y nos hará vencedores por la sangre de cristo matinal maranata el señor viene la sangre de cristo matinal maranata el señor viene gracias por ver el señor primer Gracias.